El colectivo de personas mayores de Tarazona despedía este domingo su semana festiva en honor a San Jorge con esta multitudinaria comida de hermandad celebrada en el Hotel Brujas de Irués. A la cita acudieron más de 200 personas después de asistir a la tradicional misa en la Iglesia de San Francisco de Asís, un día que muchos no se pierden nunca, aunque también había quien asistía por primera vez. Porque antes ya lo sabíamos y resulta, pues por una experiencia más de ahí hemos entrado en la tercera edad y por eso es para, estamos con unos amigos y entonces pues bien, pienso que es bien. No, no, vengo todos los años, esto es sagrado, esto me viene todos los años. ¿Qué es para usted este día? Un día muy grande y muy grande, además en compañía de todos que nos conocemos todos. ¿Recordar? Recordar tiempos pasados y oye, que duremos mucho, porque ayer se nos fue también un compañero, el pobre que no ha estado malo nunca, pero que le ha cogido la enfermedad y se lo ha llevado Dios y vale, y me queda de vuelta la cabeza. Pues este día muy bueno, fíjate si he estado mala y he venido, si he estado mala, ahora hace un año. Y aquí estoy. Aquí a baruntar a la gente. Con mi mujer, mi hermana y mis cuñados. ¿Viene siempre a la comida? Siempre. ¿Qué es para usted esta comida? Pues un día muy especial, porque ves antiguos compañeros, amigos, día bonito. Este es el primero, sí. ¿Con quién viene a la comida? Pues vengo con los amigos, mi marido y mis amigos, claro. ¿Y esa primera vez? Y amigas. Sí, la primera vez. ¿Y cómo es la primera vez? Pues porque no ha surgido nunca. Y esta vez nos llamaron las amigas y dijimos, pues ahora nos animamos. Hombre, no es muy tradicional, no, porque hay algunas veces que coinciden que puedo estar y otras no. Entonces, pues es tradicional, pero cuando puedo acudir. ¿No se lo pasaron? Sí, sí, me lo pasaron. Ahora ya hacía unos cuantos años que no coincidía porque no podía estar, ¿no? Estuve un día en el de sucesiones, me gustó, estuvo muy bien, bien, muy bien. Ayer no pude ir, hoy vengo, hoy hemos ido a la celebración de la Nuestra Santa Misa, todo muy bien. El Calvillo una delicia, de cura, y a ver lo que nos dan de comer ya, pues a ver el día. ¿Vienes siempre a estos actos? Sí, si puedo, sí. ¿Y con quién viene a comer? Pues vengo con un grupo de amigos, con mi esposo y un grupo de amigos. Todos en buena armonía. ¿Cómo lo prepara usted un poco este día? Pues un día de fiesta, y recordar que estamos cumpliendo años, pero estamos muy bien, para la edad que tenemos. A ese día de fiesta se sumó el alcalde de Tarazona, Luis María Bea Monte, acompañado por la concejala delegada de Personas Mayores, Eva Calvo. Bueno, siempre es conveniente y oportuno acompañar a los diferentes colectivos de la ciudad, y qué menos hacerlo también, por supuesto, pues con la Asociación de Mayores, en un día donde celebran su fiesta, donde conviven, donde intentar, pues, saludarse en este espacio que les presta la comida de verdad que siempre celebran, y donde intentan buscar ratos también de felicidad. Por lo tanto, acompañarles es lo mejor que podemos hacer. La comida fue el colofón a toda una semana repleta de actividades organizadas por el Hogar de Personas Mayores Moncayo, dependiente de Lías. Ha sido positiva, ha habido unas conferencias que la gente, aún ha acudido, no con el número que quisiéramos, pero también ha estado bien. Luego tenemos la misa de hoy, que ha sido muy bonita con la coral, ahora tenemos la comida, y luego tendremos una actuación en el teatro, que nos la da el excelentismo ayuntamiento, y, en fin, yo pienso que estará todo bien. ¿Qué me puedes decir de esta comida? ¿Cuánta gente viene? Pues aproximadamente unas 209 personas. La próxima cita festiva de las personas mayores de Tarazona será ya en el mes de octubre. Gracias por ver el video.